qué tal amigos todos sabéis de la importancia que tiene facebook y también de la importancia que tiene captar leads prospectos bueno pues en este blog aquí en este blog de plan de enfoque puntocom os voy a poner unos ejemplos que son los que más me han llamado la atención de anuncios en facebook para captar leads no te lo pierdas bienvenido qué tal mi nombre es juanjo amengual puedes apuntarte en plan de enfoque puntocom suscríbete en este canal hagas lo que hagas te doy un consejo mira aquí arriba para poder saber cómo captar leads de manera automática en prospección pero vamos al grano dentro al grano y a ver los anuncios que os contaba bueno vamos a empezar por estos anuncios que han sido elegidos por slick note yo he hecho una una batida y he cogido los 34 que más más han según los datos han captado leads además de que gráficamente son un primer fijaros en este de integra insurance company que es de una empresa de seguros dentales que con esta sencilla imagen estamos hablando de anuncios que captan leads no os olvidéis de estos que cuando firmas te piden los datos y participas y captan prospectos datos de los clientes este es fantástico usa el humor y usa el ahorro con tan solo verlo este otro es aunque sea del mcdonald's es muy sencillo al final de todos estos anuncios quiero que veáis los más sencillos los más minimalistas pero a veces basta simplemente con una foto que lo dice todo eres un súper fan no querrás perderte está está este boletín de suscripción con la actualidad de comida pues firma ya dice mcdonald's otro también que es muy interesante por el que la grafía es epic box estos son unas mystery shop una mystery boxes que por 20 dólares tiene valor de 40 dólares y son todas unas mystery misterio que en eeuu funciona muy bien se llama el loot crate pero fijaros que qué sencillez el loot crate en el buzón con 12 12 años 12 verdes ayer 12 cumpleaños por por año más anuncios que funcionan captando leads en este caso hablamos de una cuota para un parking mensual y el parque aparca por menos dinero dice el eslogan y de esta manera con este anuncio simplemente con una persona y con explicando es que a veces es lo más sencillo explicando lo que haces basta aquí jugamos con grafía con bastante claridad instagram impact y es un training únete en la persona que hace el curso y es un training donde estamos captando a gente fijaros en lo escaso limited space o sea solamente para determinadas personas es lo escaso y urgente vende en este caso con challenge johnson otro anuncio que funciona bien es este neuro gym que es es un bueno ya ves que sencillo es cambia tu manera de ver tu historia del dinero otro de las empresas de cruceros norwegian cruise line entonces si quieres recibir las últimas noticias sobre el crucero pues simplemente que iban a poner pues una foto del crucero así de sencillo igual que esta empresa que hace que promociones tu empresa de catering que en una network de empresas que se dediquen a gestionar bodas wedding network pues get more wedding clients coge más clientes de bodas y bautizos supongo todo esto con esta sencilla foto consiguen más firmas estos son lo que eran las yellow pages las páginas amarillas en españa free business listing fijaros en la grafía sencilla y la foto de lo que con un solo abanico ves claramente donde puedes ubicar donde puedes poner tu negocio online hoy y por eso te piden que firmes como veis sign up en todas las anuncios vanessa horn international otra que hace free webinars mira que sencillo simplemente la foto de ella free webinar cómo vender a precios premium click here sencillo a veces también el diseño juega un gran papel en este caso hablamos de otra birks box man suscripción donde si te suscribes mes a mes te van a dar una cajita esta cajita azul con las mejores regalos para chavales para chicos y como veis es fácil simplemente apúntate en eeuu está muy de moda las mystery box aquí en españa no tanto son unas cuotas que tú pagas mes a mes y que recibes no sabes qué pero bueno teóricamente recibes algo con mucho valor sencillo uber como todo lo que hacen tienes un coche pues haz pasta un coche con dinero y donde puedes apuntarte para ser un partner driver con uber aunque en españa todavía estamos en el siglo pasado y no tenemos de estar les ponemos muchos problemas a la liberalización del tema drive with uber fijaros en este diseño donde lo que hace es un mensaje directo con todo lo que incluye el drive market que es una tienda de productos orgánicos al 25 50 por ciento de descuentos si te apuntas y te suscribes a su boletín e igual que este también del tema ecológico del tema de que te dan te dan orgánico ingredientes orgánicos te dan todo el material que necesites ecológico etcétera para que tú en 30 minutos lo tengas en casa y puedas cocinar te lo es un modelo de negocio interesante pues si te apuntas te dan tres comidas gratis o sea que se trata de invertir en marketing para captarles para captar datos que es de lo que estamos hablando en este canal en plan de enfoque puntocom este es de raw shorts que es una especie de business vídeo vídeo writer no vídeos drive para los para que puedas es un software que si tú te apuntas bueno pues simplemente te apuntas directamente a que dicen que es gratuito os lo recomiendo es un hace lo que hace son los whiteboards estos donde hay una mano que escribe este también me llama mucho mucho la atención obten tres meses por tan solo un euro es una manera de romperla el límite de poner la tarjeta es un cupón usa el cupón fb 99 solo y si tú te pulsas pues queda muy poca gente tendrás pues acceso a un montón de clases online en diseño fotografía etcétera etcétera en sencillez ante todo el dólar shape club también es muy conocido en el mundo del marketing porque es un modelo de negocio interesantísimo tú te apuntas y tan solo pues por una mínima cantidad pues eres miembro del club y te van enviando pues estas cajitas que como veis es todo un primor y están funcionando muy bien estamos analizando los anuncios que más convierten a leads en facebook según slick note y algunas y algunas que he cogido no ha cogido 50 ni 100 he cogido 34 concretamente aquí de una facilidad impresionante una 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 empresa que hace training personal fitness y clases la foto y simplemente oferta exclusiva firma mira la luz apúntate en noviembre para una oferta exclusiva y tú ponen los datos y recibes la oferta exclusiva como vender en etsy reserva tu sitio aquí una clase para vender así claramente también muy fácil de ver un anuncio pensar que todos tienen que tener un 20 por ciento de texto como máximo para que facebook lo haga regular bien este también es clarísimo para un si quieres montar ahora está muy de moda montar un negocio de seis cifras con tan solo una página bueno hay un montón de vende crece pelos que bueno parece que haces un curso y te forras y es multimillonario ahí no opino pero desde luego no me diréis que el anuncio es brutal es un anuncio donde bueno lo dice todo te vas a la bartola a hacer el típico negocio que queremos hacer todos de recurrente sin no hacer nada y siguiendo a tim ferries trabajar cuatro horas a la semana y sacar 100 mil euros cada mes bueno pues lo dice todo la foto y el texto a veces nos complicamos mucho en los anuncios en facebook este también ha funcionado muy bien según slick note y lo que hace es bueno es un antes y un después no sea prueba cuatro comidas orgánicas gratis es que están comprando gratis están dando gratis el producto a cambio no es nada nuevo pero en españa todavía hay muchas empresas que les cuesta pensar que el dato vale dinero y esta es una inversión en marketing por eso es gratis otro anuncio que también me llama la atención por lo fresco que es de todos los elegidos es este 15 dólares gratis de descuento en la primera en la primera entrega pero tienes que firmar ahora vale todo van de este rollo lo escaso y lo urgente el paso a paso que también funciona una sartén 10 minutos y tienes una comida gourmet hay una especial la oferta para facebook 4 gourmet mills gratis fijaros que todos insisten en lo mismo la empresa se llama cobel pero fijaros que limpio y que claro lo pone en el anuncio que luego servirá facebook más claro imposible en esta playa nos gustaría en esta piscina con palmeras estar simplemente explora un mundo de beneficios exclusivos ahí está la exclusividad aquí rollo exclusivo firma en el reed calton hotel company bueno no no puedo comentar mucho más llevamos directamente a comprar a veces nos hacemos unas unas bajas mentales y lo sencillo como esta oferta limitada por un 50 por ciento de descuento y aquí te dice en el captador de elite que vamos a hacer la mitad de tu orden se está acabándose pronto y que tan solo con solamente este codo este este código de f6 50 la primera la primera compra sólo es de 30 dólares cuando vale 120 dólares en cuanto a ropa five for a mí me encanta este porque es el nosferatu y eso es precisamente pues un streaming service de nicho dedicado exclusivamente a films de horror por eso con esa sola imagen de todos de este film de horror de culto de hace hace un siglo seguramente o bueno casi un siglo más casi un siglo sí pues se te dan 14 días gratis filmas ya y lo pruebas aquí ya empezamos con las minimalistas a mí me encantan estas puesto que con tan solo una imagen de 0 a 100 que te va a decir bueno pues que pruebes está está esta herramienta de social media analytics de 0 a 100 y que gracias que te apuntes enseguida y que para marketers etc etc otro minimalista en este caso amarillo sencillo donde las compañías te van a te van a 10 10 ofertas un minuto siempre gratis es una especie de empresa de empleo para diseñadores ingenieros de software etc etc si te apuntas te pueden coger como empleado mirar qué facilidad tienen de comunicar por eso han funcionado y son los anuncios en facebook que más han funcionado y este de google todo azul color google empieza tu free trial tu gratuito con google cloud si firmas aquí todos estos anuncios han tenido una gran repercusión en cuanto a captar leads en la plataforma de facebook en los anuncios asana un excelente tramitador de gestión de tareas donde aquí ves pues con juegan con él un solo color y juegan con la sencillez de líneas en este caso también da gratuito no sé qué bla 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 este también me encanta es el de evernote dotage aprende a usar evernote y con este con este webinar a través de webinar jam lo pone tu firma si aprenderás a usar con condot o tech de youtube de webinar como veis la foto y el texto no más del 20 por ciento los últimos tres bueno me ha gustado el primero de get on page one of amazon haces un curso te revelan las líneas estratégicas y los dos de la derecha que también son sencillos de líneas fotos buenas tres partes y texto muy claro estos son los 34 mejores anuncios captadores de leads en facebook que no es poco ponerlo en práctica es fácil coger la idea el texto y a por ellos vamos a anunciar y buscar el público que también es muy importante espero que estos ejemplos te hayan servido sea como sea espero en el próximo vídeo puedes echar un vistazo a estos dos que ves aquí y seguro espero que sean de tu agrado dale al ok comenta y seguimos hasta el próximo chao i